Volver a Mirar, los 40 años de nuestra televisión. Y viajando por nuestros archivos, nos ubicamos en Merlo, año 1995. Allí fuimos a visitar a una mujer emblemática, que en ese momento la teníamos con nosotros, allí en esa localidad turística de nuestra provincia. Y estuvimos con Damiana Vega. Esto es lo que recordamos de ese entonces. Damiana Vega, muy buenas tardes. Muy bien. ¿Dat? Le vamos a hacer unas preguntitas. Bueno, si sé. ¿Qué edad tiene usted? 106 cumplido. ¿106? ¿Siempre ha vivido acá en Merlo? Sí, señor. ¿Y a qué se ha dedicado? ¿Ah? ¿A qué se ha dedicado? ¿Qué ha hecho en su vida? De Vaga no. Pero he trabajado de todo. Si usted quiere que le haga un cerco, se lo va a aceptar. Porque he trabajado como hombre y mujer. Ahora no. Ahora estoy de vacaciones. Está de vacaciones, recibiendo visitas permanentemente. Y bueno, alguna vez tengo que descansar. Está bien. ¿Y qué le parecen las visitas que vienen? Bueno, son desconocidas porque uno viene llevado a otro lado. Y las vengo de él recién, así que no puedo decir. No puede decir. Sí. ¿Cuántos hijos tiene? Ah, no tengo más que dos. Ya las he vendido, así que no me quedo de unión. Este está acá porque está heredando. Pero está vendido también. ¿Usted con quién vive permanentemente? ¿Hm? ¿Con quién vive permanentemente? Con Dios. ¿Pero está solita acá? No, como está sola, estoy con Dios. Bueno. ¿Y él la acompaña siempre? Siempre. Siempre. Si usted tuviera que darle un consejo a la gente en función de los años de vida que tiene usted, de su trayectoria, ¿qué diría? Yo necesito, yo no me puedo preocupar, porque usted tiene una idea. Mira, aquí el señor Timián, aquí el Timián, y yo tengo que estirar mis líneas como es mi costumbre siempre. Entonces, ustedes sabrán la relación como les gusta. ¿Hm? Está muy bien. Muy bien. Bueno. Bueno, puede ser. Bueno. Y eso es lo que nos comentaba Damiana Vega, esa mujer en ese entonces centenario, hoy ya no está con nosotros. Y ha dado lugar su existencia y todo lo que ella significó en ese momento para la ciudad de Merlo, a que ese lugar se denominara Circuito Damiana Vega. Nosotros nos vamos a despedir en este momento con un tema musical que le han hecho y que lo interpreta Castro Luque. Venía doña Damiana, con sus carguitas de yuyo, venía doña Damiana, con su paso acompasado, cigarro de hoja en los labios, como pa' cortar caminos, como pa' olvidar agravios. Damiana Vega en tu estampa, hay una raza olvidada, diabuelos indios dormidos, en el valle de Colara, diabuelos indios dormidos. Gracias. 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 Gracias.